Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen ingreso en mi canal que se llama Dini Pop en un nuevo vídeo. Muy especial que Anina Más Viral comparte la primera pascua de su ikakatelea, que le hizo lindas fotos en el estudio de Perkir Studio, que siempre va a hacer las fotografías allí, entonces comparte la primera pascua de un look, de un tema muy especial con orejas de conejo, con huevos de pascua y mucho verde, y así está muy feliz su ikakatelea al celebrar su primera pascua, y finalmente una escena muy hermosa y dulce, y entonces así mostró este evento muy especial. Y bueno, queridos y queridas, gracias por ver todo este vídeo hasta aquí, si te gustó, dale me gusta, like o comentas, si quieres suscríbete, activa la campanita, y nos vemos ahora en el próximo vídeo, y bueno, chao chicos y chicas, a la próxima.